¡Hey amigos! Otra vez su compañero y amigo Emilio Motors. En esta oportunidad vamos a reemplazarle la correa de distribución a esta Chevrolet Ludimats con el motor 2.4. Esto aplica también para el motor 2.2. Dicho procedimiento lo haremos paso a paso para que se pueda entender lo más posible. Cabe resaltar que esta camioneta realmente es Isuzu, simplemente que Chevrolet la distribuyó en gran parte de Latinoamérica, pero esto es un motor Isuzu 2.4. Vamos a reemplazar la correa de distribución paso a paso. Datos interesantes. Si tú eres dueño de una camioneta como esta y quieres saber cómo se reemplaza la distribución, este es el video que andabas buscando. Si tú eres un colega principiante, este es el video que andabas buscando. Lo primero que nosotros retiramos es el colector de aire. Este colector de aire lo vamos a retirar simplemente presionando estos dos clips en la escadamfra o en el mismo colector de aire. El colector de aire que va ajustado en el radiador. Lo vamos a retirar por completo. Hemos retirado también la manguera superior del radiador, pero para retirar completamente este colector necesitamos retirar la parte inferior del mismo. ¿Cómo así? Mira, si tú aprecias en la parte inferior del colector encontraremos tres broches o tres clit. Vamos a retirar esos tres clit y así mismo retiraremos la parte inferior del colector para que el mismo salga fácilmente sin ningún inconveniente. Aquí nosotros ya hemos retirado los tres clit y retiramos la parte inferior del colector. Fíjate, esta pieza se puede retirar fácilmente una vez que nosotros retiramos los tres clit. Hay que hacerle presión a los clit y retirar la pieza para que pueda salir de la base o del colector en sí. Y así mismo nosotros retiramos completamente la pieza. Fíjate, esto sale fácilmente sin retirar el fan clutch y sin retirar correas de accesorios. Una vez que retiramos completamente el colector, tenemos más posibilidades de llegar a la correa de distribución. Pero antes vamos a retirar las cuatro tuercas que sujetan el fan clutch de este vehículo. Yo me ayudo de esta herramienta, la cual es un alicate o una pinza de cadena. Fíjate, esto también sirve para retirar los filtros de aceite. Me ayudo de esta herramienta para poder bloquear la polea. Y así mismo aflojar las cuatro tuercas que son para una llave 12 milímetros. Una vez que retiramos todo esto, vamos a retirar los tornillos que sujetan la polea del damper. Con una copa E10, esta medida puede variar en el modelo de tu camioneta. Pero es una copa o un dado E10, ya que los tornillos son de cabeza Thor. Entonces vamos a aflojar nosotros los cuatro tornillos que sujetan la polea del damper. No necesitamos retirar el tornillo del piñón, del cigüeñal, porque simplemente nosotros vamos a reemplazar la correa de distribución. Si tú vas a reemplazar el retén del cigüeñal, pues obviamente necesitarás aflojar el tornillo del piñón del cigüeñal. Pero como nosotros simplemente vamos a reemplazar correa de distribución, retiramos los cuatro tornillos que sujetan la polea del damper. Una vez retirados los cuatro tornillos, le hacemos un poquito de fuerza al damper y sale fácilmente. Así nosotros podemos retirar esta polea del damper sujetada simplemente por cuatro tornillos para una llave en esta ocasión Thor E10. Ahora sí, tenemos más posibilidades de retirar completamente esta tapa, la cual es la que protege nuestra correa de distribución. Dicha tapa está sujetada por varios tornillos, unos 10 milímetros y otros para una copa o un dado Thor E10. Fíjate, tenemos dos tornillos en la parte superior y tres tornillos en la parte inferior. Una vez que retiramos los tornillos, fácilmente jalamos la tapa y tenemos acceso ahora sí en la totalidad a nuestra correa de distribución. Podemos apreciar la bomba de agua y podemos apreciar el tensor y nuestra correa de distribución. Con una copa o una llave 17 milímetros vamos a girar el cigüeñal y vamos a alinear el punto del piñón del eje de levas con la muesca o con la marca de la tapa trasera. Aquí tenemos el cuñero del eje de levas en sentido horario a las 12 y las dos marcas, marca del piñón y la marca de la tapa completamente alineados. Mientras tanto, en la parte inferior, el piñón del cigüeñal va a poseer una muesca y esa muesca se va a alinear con una muesca que también posee la bomba de aceite. Fíjate, la muesca del piñón se va a alinear con la misma muesca que posee nuestra bomba de aceite. Ahí determinamos que tenemos el pistón número 1 en su punto muerto superior y esa es la marca de sincronía en la parte inferior. Y en la parte superior simplemente alineamos las dos muescas del piñón del eje de levas y la tapa trasera de este motor. Para aflojar el tornillo del tensor necesitaremos una punta TORS T40. Esa es la punta para este tornillo cuando es completamente original el tornillo en estos motores. Punta T40 porque el tornillo posee una cabeza para cuadrante TORS. Así mismo nosotros podemos retirar nuestro tensor fácilmente porque ya nosotros hemos alineado los puntos de sincronía y no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Esta correa de distribución había superado los 50.000 kilómetros y pues el cliente ya le quería hacer su respectivo servicio. Porque cabe entre las posibilidades. No estoy 100% seguro si este motor dobla o no dobla válvulas. Otro dato. Una recomendación que te doy es reemplazar la bomba de agua. Es una recomendación que te doy porque es lo que demanda el fabricante. Pero nosotros en esta oportunidad no vamos a reemplazar la bomba de agua ya que está buena y el cliente no la quiso reemplazar. Nosotros simplemente reemplazaremos la correa de distribución. Aunque siempre te recomiendo reemplazar bomba de agua para que no tengas inconvenientes en este motor. Aquí ya tenemos los repuestos nuevos y te voy a demostrar cómo volver a instalar toda esta correa de distribución. Tenemos una correa de distribución de marca Continental. No es la original pero esta marca sale muy buena. Obviamente cuando compramos la marca Continental original, que sea original Continental, te aseguro que esta marca te va a salir muy buena. Y el tensor es de marca GMB la cual también es una buena marca para estos motores. El tensor posee esa muelita. Esa muelita va a encajar en una guía que posee nuestra bomba de aceite. Aquí podemos apreciar esa guía que es como una ranura o son dos rayas que forman una ranura. En esa guía nosotros vamos a alinear la muela de nuestro tensor. Ya que el tensor tiene que quedar completamente fijo para que pueda darle la tensión indicada a nuestra correa de distribución. Fíjate, aquí nosotros ya hemos colocado el tornillo, mas no lo hemos apretado y nuestro tensor se mueve pero queda prácticamente fijo. Esto es necesario para que nuestro tensor tense nuestra correa de manera correcta y no vayamos a tener problemas a largo plazo. Instalaremos nuestra correa de distribución teniendo en cuenta los puntos de sincronía. En la parte superior, cuñero del eje de levas en sentido horario a las 12 y la marca del piñón con la marca de la tapa trasera. Y en la parte del cigüeñal, la muesca del piñón del cigüeñal alineado con la muesca de la bomba de aceite. Ahí determinamos que tenemos el pistón número 1 en su punto muerto superior. La tensión de esta correa lógicamente la da el tensor. Nosotros utilizaremos una llave Bristol 6 milímetros y vamos a mover ese triángulo que se puede apreciar en la parte trasera que se mueve en el momento que nosotros movemos la llave. Y lo vamos a colocar en esa posición. Fíjate, en esa posición lo vamos a colocar y apretamos el tornillo del tensor para que quede completamente fijo. Haremos un procedimiento el cual yo te recomiendo hacer todo el tiempo que vayas a reemplazar cualquier tipo de distribución. Aquí nosotros prácticamente lo que estamos haciendo es dándole dos vueltas al cigüeñal una vez que tensamos nuestra correa de tiempo. Pero no está tensada en el punto indicado sino que está tensada un poquito más de lo normal para que en el momento que nosotros le demos dos vueltas al cigüeñal nuestra correa pierda un poquito de rigidez. Y se pueda acoplar en los dientes de los piñones y pueda suavizar por así decirlo. Y podamos nosotros nuevamente darle la tensión de manera correcta a nuestra correa de distribución colocando el tensor en la posición en la cual debe de quedar para que nuestra correa dure el kilometraje estimado y para que no presentemos fallas o sonidos por la parte de la distribución. Le dimos dos vueltas al cigüeñal y vamos a revisar los puntos de sincronía a ver si quedaron completamente alineados nuevamente. Revisamos en la parte superior quedó alineado la marca del piñón con la marca de la tapa trasera y la muesca del piñón con la muesca de la bomba de aceite. Ahora sí volvemos a aflojar el tornillo del tensor y alinearemos nuestro tensor como lo demanda el fabricante. Aquí vamos a notar cómo o dónde tiene que quedar ese triángulo que se mueve en el momento que nosotros utilizamos la llave ALE 6 milímetros. Fíjate allá en el fondo, el mismo tensor posee una muesca o una ranura y nosotros vamos a alinear esa pieza o ese triángulo que se mueve con la muesca de la misma base del tensor. Ahí nosotros vamos a dejar alineado ese triángulo o esa patica que se mueve con esa misma muesca del tensor. Revisamos nuevamente que todo ha quedado de manera correcta, marcas alineadas en la parte superior, marcas alineadas en la parte inferior y el tensor quedó en la posición indicada según lo que nos indica el fabricante. Comenzamos nuevamente a armar, colocamos la tapa que protege nuestra correa de distribución, la ajustamos con los tornillos y aquí va un dato interesante. A los tornillos que sujetan la polea del damper le podemos aplicar 20 newton metros, al igual que al tornillo del tensor, se me olvidó decirte también el apriete del tornillo del tensor. Al tornillo del tensor y a los tornillos de la polea del damper le podemos aplicar 20 newton metros que son aproximadamente 15 libras pie. Ya hemos instalado ahora si todo por completo, hemos completado el refrigerante en nuestro rayador, colocamos el colector, la parte inferior del colector, correas completamente nuevas porque nos tocó reemplazar las correas, la correa del alternador y la correa de la bomba de dirección y todo ha quedado perfectamente sin ningún inconveniente. Y bueno amigos este es el video que yo te quise traer en esta oportunidad, si te gustó este video espero tu like y tu suscripción, recuerda que estamos subiendo cada día contenido mejorado con respecto al área de la mecánica y también que estamos en todas las redes sociales como Emilio Motors. Sin más nada que decir, sin más nada que acotar, nos vemos en la próxima, Emilio Motors. Casi la regalo hace como un año.